Aquí vamos a sembrar una papa con rayis, hacemos el hoyo, cuando ya tenemos el hoyo lo sembramos como unas 4 inches, asegúrense de ponerle agua, después que lo sembramos hay que darle agua regularmente, lo hacemos mas hondito, procuren que les quede asi de hondito, le ponemos mucha tierrita, acuerdense de darle mucho amor a sus plantitas, que eso es lo muy importante de esta la vida, ya cuando lo tenemos asi solo le coloquizamos mas agua, ok, le damos, cuando tenemos un trasplantecento asi, jajaja, procuren ponerle agua seguido, por lo menos en los proximos next 3 days.